Güey, en todos mis años como creador de contenido, jeje, no mames dos, pero en mis años como creador de contenido, cuando he criticado a Riot o he hablado de alguna decisión que no me parece, nunca ha sido personal. Pero hoy lo voy a disfrutar, como no te lo puedes imaginar. Yo creo, estoy un poquito hasta la madre, te voy a ser honesto, a ver. Yo entiendo las estrategias de marketing en general, ¿vale? De hecho, me dediqué a eso antes de comenzar mi trabajo formal como creador de contenido, jeje, trabajo. Era director de marketing digital, ¿vale? Llevaba campañas y de Facebook y de Instagram, todo ese pedo, ¿vale? Entonces yo le hice el chipotle de este pedo. Pero existe un tipo de campaña de marketing para atraer público que se llama Beneficios Adicionales, ¿vale? O Beneficios Plus Plus. ¿Qué es lo que haces? Es que tú, por ejemplo, puedes tener un producto A, que digamos que es tu, digamos que es, híjole, para no decir marcas. Bueno, vamos a decir que es tu Coca-Cola, ¿no? Que es tu Coca-Cola, que es tu principal producto. Pero después tienes la Coca-Cola brillante 3D que te hace crecer el pilín y las chichis, güey, al mismo tiempo, güey. ¿Sí me explico? Entonces dices, cabrón, pues me voy a ir a comprar el otro producto porque me estás dando mejores beneficios. A pesar de que el producto principal sea el producto principal. Me refiero, en este caso, a que Riot Games ha dicho, miren, nosotros tenemos el Oliglio. Y el Oliglio es nuestro juego más grande, más chingón, más pitudo, es Don Riata. Y después está Wild Rift, que es como nuestro nuevo niño consentido, ¡juéguenlo! Bueno, durante ya un par de años, Wild Rift ha rondado nuestros dispositivos móviles y ha logrado captar a muchos jugadores. Wild Rift es un gran juego. Obviamente enfocado al público de móviles, ¿vale? Que es diferente al público de computadoras. Mucha gente, digo, para hacer un remarketing de un remarque histórico, mucha gente en su momento decía, No, pues es que Wild Rift va a destronar a LOL y todos los youtubers, que hijas de la chinga, todos, todos los youtubers, mira, traían el hocico lleno, el hocico lleno diciendo, No, es que en cuanto salga el Wild Rift, carnal, me voy a ir a Wild Rift y solo voy a hacer contenido de Wild Rift, pura riata. O sea, sí lo intentaron, pero no le salió. Porque desgraciadamente Wild Rift no es atractivo en ver transmisiones de Wild Rift, ¿vale? De hecho, Wild Rift es, en su, este, normalmente, en la cantidad normal de viewers que hay, no supera los 3.000. De todos los güeyes, de todos los güeyes que están transmitiendo Wild Rift no supera los 3.000, lo cual es bastante irascible en comparación a los 200.000 que normalmente tiene League of Legends. Podemos decir, con mucha razón, que League of Legends es un juego que ya tiene 10, 12 años aquí y ya, y fue de los primeros en Twitch, lo que tú quieras. Cierto, y que Wild Rift es un juego nuevo, cierto también. Pero no me chingues tantito y no me, no te metas con las skins de Star Guardian, güey, porque si me enojo carnal. Las skins de Star Guardian, desde la primera que fue la deluxe, siempre han sido un éxito. Siempre tienen una historia detrás, una canción bonita. ¿Quién no se acuerda de la primera, la de Star Guardians, donde pinche Jinx y Luke se agarraban a putazos? O sea, no es la neta, al final se dan como un besillo. Váyanlo a ver, no se crean, es broma. Pero a lo que voy es, siempre ha sido como un momento épico, hasta tuvieron su propio modo de juego y que la chingada y que no sé qué tanto. O sea, siempre ha sido un movimiento de, ah, no mames, se vienen las Star Guardian cada tres años o cada dos años. Esas skins están bien chidas, de las skins más vendidas que hay en el juego son de Star Guardian. Y este año decidieron tomar una estrategia que honestamente, a ver, es buena, como lo expliqué hace un momento, que es una estrategia válida. Pero honestamente, para los que uno juega LOL, para que solo juegas LOL, sí es una patadita en los huevos, ¿sí? Sí es una muy buena patada en los huevos. Y a mí lo que me preocupa, y la razón de este video, es que si funciona, se siga habilitando. Y cada vez veamos más esto, que ojo, ojo, ya había skins exclusivas de World Rift. Salió la de Miss Fortune, esa de empatines, que no me acuerdo ni cómo se llama la temática, que solo estaba en World Rift. Salieron sus propias de, que son sus victoriosas, no recuerdo cómo se llaman. Y había dos que tres más skins, creo que hay una de Jax, de exclusiva. Que ya existían, chicos, ya existían esas skins, vale. Pero no te metas con las Star Guardian, carnal. Es como meterte con las Proyecto, güey. Si sabes, o sea, es como no te metes con ese desmadre, es demasiado clásico. Es como, no sé, güey. Es como si cualquier empresa tomara uno de sus productos primos y dijera Ah, ¿saben qué, queridos? Nomás vamos a tener esta opción ultra premium, que va a estar solamente disponible en pinche Australia de 2 de la tarde a 3 de la tarde, ¿me explico? Porque, desgraciadamente, en mi opinión personal, y la dejo a discusión, las mejores skins de Star Guardian salieron en pinche World Rift, güey. En mi opinión personal, la de Serafine está con madre. La de Orianna no te pases de lanza. La de Sina y ni siquiera he hablado de la de Saiyajan, güey. Que esas madres literalmente vieron los brazotes del Rakan, güey. O sea, la neta, güey. Ese brazo no es de chaqueta, ese brazo es de cargar, güey. ¿Sí sabes? O sea, ese brazo está chingón. Y luego vamos al tema que es como de, ok, va. Entiendo que quieras traer más público allá y que obviamente un jugador como yo se va a ir a descargar el Google Rift a su celular porque quiere jugar con esas skins. Lo entiendo. Sí, hay gente que, hay gente, aunque no lo creas, aunque tú dentro de tu pensamiento no lo creas, hay gente que se ha puesto a jugar League of Legends por una skin. Yo me acuerdo hace ya años que la primera skin que vi fue la de Baine de San Valentín, la de Cazacorazones. Y dije, ah, no mames, güey. Es como una combinación de bayoneta y pinche, y pinche Cazador de Vampiros, güey, pero de San Valentín. Está muy vergas, ¿me explicó? Y dices, hay gente que solo entra a LoL por una skin. Ya sea una skin de Lux, una skin de pinche KDA, las skins del True Damage, güey. Yo qué sé, güey. Bueno, eso mismo aplica aquí. Que hay muchas personas que van a ir a jugar a World Rift simplemente porque las mejores skins de Star Guardian están ahí. Que, ojo, no demerito, no demerito a las de LoL. Están muy padres. La de Kai'Sa está bien vergas. La de Fidel Sticks es una obra de arte, güey. ¿Sí me explicó? Pero, ¿qué necesidad había de dividir de esa manera? Y luego, ni siquiera me voy a meter con el tema que hay una buen Star Guardian. ¿Sí me explicó? Y que solo está disponible en lore. Para los que no lo sepan, lore es Legends of Runeterra. Es un juego de cartas. Existe, ¿vale? Yo sé que no lo sabes porque casi nadie juega a esa madre. Pero existe, ¿vale? Y es como de, vale, digo, ¿qué necesidad había de hacer esto? ¿Por qué no sacar desde el juego base? El juego, vuelvo al mismo punto, ya lo hablé en el video de Valorant. Lo hablé en otros videos de, ¿por qué no descuidar o no abandonar? No quiero sonar tan agresivo, pero ¿por qué dejar un poco de lado a tu rama principal por enfocarte en las otras? Que, ojo, entiendo que, desgraciadamente, el mundo de móviles es mucho más rentable que los juegos de PC. Vamos a ser honestos. Hay, iba a decir cientos de empresas, pero sí son empresas, pero todos son dueños de la misma empresa. Y no voy a decir cuál empresa porque luego vaya a tener pedos. Entonces, todos son de la misma empresa, pero hay muchas mini empresas que son dueños de esos juegos y se han vuelto millonarios a base de microtransacciones, a base de vender pinches cofres del Clash Royale, pinches skins todas culeras del Free Fire, pinches, el pinchi, ¿cómo se llama esta madre? Sobrecitos en el Hearthstone. Y sarta de mamadas, güey. O las pinches skins que te bufan en Warzone. ¿Sí me explico? O sea, entiendo que es más rentable y hay más landa. Y a la gente, muy curiosamente, se le hace más sencillo gastar dinero en su celular porque muchas veces en el celular está la opción de que se te carga a tu cuenta, ¿no? A la que pagas cada mes. Entonces, primero te va la verga, ¿no? Dices, ah, no mames, qué buena idea gastarme mil baros en sobrecitos del Clash Royale. No va a haber pedo. Luego, cuando te llega la factura de teléfono, dices, ah, señor Telcel, ¿cómo está? Cóbrese. ¿Sí me explico? O sea, voy al mismo punto de que esto se sobreentiende que es un negocio. Sí, claro. Pero no te metas con las Star Guardian, carnal. O sea, es como, no sé, güey. Es como meterte con la Big Mac, algo así. Güey, estoy diciendo tantas marcas en este video. Bueno, marcas, si me escucharon, páguenme. No sé, es como meterte con uno de los productos más preciados para el jugador de LoL y que a ti te valga verga. ¿Sí me explico? Por negocio. Lo entiendo. Vuelvo a decirlo y vuelvo a ser muy claro con esto. Lo entiendo. Lo puedo comprender a la perfección. Pero aún así es una ojetada. Es una ojetada, por donde lo veas. Porque ahora, en mi opinión, la skin de Oriana es una pendeja obra de arte. Yo tengo que reconocerle. Esto es un meme muy viejo y yo creo que los loleros de huesos colorados, de huesos amarillos, perdón, lo van a saber reconocer. Ahora, siempre 2013, 2014, se pidió una skin de Oriana humana. En 2015, me parece, o finales de 2014, nos entregaron a la Oriana Maravilla Invernal. Y dices, ah, carnal, esa está muy chingona. Estaba bien verga, era la Oriana Frozen. Y a todos les encantó. Pero seguíamos pidiendo la Oriana humana. Y ahora, que por fin la entregaron. La entregaron a Will Rift, cabrón. Y mucha gente dice, por ejemplo, que la skin de Echo está muy fea. A ver, a mí en lo personal no me gusta. Te voy a ser muy honesto, no me gusta. Pero no me gusta por el tipo de combinación de colores que le dieron al propio campeón. A mí en lo personal, por ejemplo, yo hubiera ido por una vestimenta más morada. ¿Me explico? Porque, por ejemplo, lo pudiste igualar un poco como lo que hiciste con True Damage, güey, ¿sí sabes? No voy a juzgar a los diseñadores porque todos son talentosísimos. Pero sí, esta sí fue un disgusto general. Fue un disgusto en general, ¿vale? Y al final del día, se tiene que comprender que para lograr estas situaciones, sí hay que darle un poquito el gusto al público, ¿sabes? O sea, sí, en ocasiones, Rayo, tú propiamente has escuchado a tu comunidad en varias ocasiones y tú propiamente has escuchado lo que necesita tu comunidad y lo que quiere tu comunidad. O sea, bueno, haznos un favor, carnal. Haznos un favor, mira, así de panas. Así de panas, así como un choque de manos, carnal. O choque de sables, como quieras. ¿Se me explico? O sea, por favor, haznos el paro de que estas skins, por lo menos... Es que ya ni siquiera podemos decir que lleguen el año siguiente porque muy probablemente no llegarán. Las skins de Star Guardian no salen cada año. Tardan un riatazo en salir, güey. Un riatazo. Y ese es el mayor de los problemas. Que claro, aún tenemos la de Morgana que está súper cabrona o la de Syndra que está súper cabrona. Sí. Sí. Lo entiendo. Hay muy buenas. Hay muy buenas skins en LOL. No estoy negando eso. Simplemente estoy resaltando el hecho de que, en mi opinión, las más vergas se fueron para Will Rift. Y sobreentiendo otra cosa. Que en el flujo de las skins, Serafín en LOL acababa de recibir una skin. Gwen en LOL tiene poco que recibir una skin. Entiendo, sobreentiendo también esa parte. Pero sí es una mentada de madre. Que nunca, los que jugamos en computadora, nunca podamos llegar a jugar. Con la Serafín en Star Guardian. Con Chaya y Rakan redimidos. Con Orana en Star Guardian. Y con Sin en Star Guardian. Los que sean mains de estos campeones, se van a sentir auténticamente mal. Pero bueno muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que puedes darle like, suscribirte. Este fue un video más a la antigüita. Más a la antigüita. Más de ese estilo, más tranquilito. Más sin editar etc. Espero te haya gustado. Para recordar los viejos tiempos. Te quiero mucho, te quiero ver triunfar. Y nos vemos en el siguiente video.